Música Humano, cualidad caída en una roca líquida Instinto nacido, germen esparcido Lacra curiosa, carovípedo, carente de destino escrito Naturaleza manifestada en la nada Cárcel con piel, niña voluntad diseñada en raza sapien Mezcolanza de químicos creados por accidentes Sacrificio de física en leyes Cúmulo de conexiones microcuánticas, autopía estoica Y hagas de multiverso, entre mi versoterapia le manifiesto Tú, de estrellas tal vez resto Cultura y poco más que conductas abruptas Penumbra hasta la tumba, sacrificio de la experiencia Ensayo y error te brindaron, cual don Con nosotros no sé qué pasó Cósmico tratado que se explica con Dios Humanismo cegado, gracia tu obnubilación Hijos de la tierra, gamberro y reptilano Esclavos de la estética Estricta decorativa que deriva como ética Antropo fidedigno del paso del tiempo Leones de ciclos se cumplen con tu artilugio Perigmático Humano Humano Gracias por ver el video.